En realidad la telesalud tiene una historia de muchos años que nos permitía, a través de la tecnología, acceder a profesionales, preferentemente del Garrahan. En el contexto de pandemia, esta situación se tornó casi fundamental para poder dar algo de asistencia a los pacientes sin que se movieran de su casa, desde su domicilio, y haciendo contención y dando pautas de alarma. Sobre todo en la plataforma de telesalud utilizamos el equipo de pediatría y en su mayoría, ¿no es cierto? En realidad son dos contextos. Uno es lo que se hizo en el contexto COVID de pandemia, que se realizaron los llamados a los pacientes pediátricos que permanecían en su domicilio bajo aislamiento. Los pediatras hacíamos el seguimiento durante los 14 días con varias llamadas para ver la evolución de los pacientes. Eso era localmente, lo hicimos desde el municipio, junto con la doctora Párez y la doctora Croce, y después el equipo del hospital. Eso por un lado. Y por otro lado, esto permite, en una perspectiva de ampliar la posibilidad de cobertura en lo que respecta a salud mental. Salud mental actualmente hace falta profesionales, como siempre, o sea, nunca alcanzan. Pero en este contexto de pandemia, principalmente el servicio de psiquiatría es el que no se logra en la provincia dar abasto a la demanda actual, ¿no? Entonces ahí se empezó a conformar una red con un equipo de, con un hospital de Buenos Aires, el hospital Buenaparte, donde podríamos armar un equipo de trabajo y se podría dar asistencia remota, ¿sí? Quiere decir que el médico va a estar en Buenos Aires y el paciente va a estar acá. Pero bueno, se va a poder dar asistencia en una especialidad que era muy necesaria, como es psiquiatría. La pandemia puso a nivel mundial en reponderancia a la telesalud, al tener los pacientes aislados en sus domicilios, le permitió el acceso a la salud desde donde estuvieran, sobre todo a los grupos más vulnerables, ¿no? Esto evita traslados innecesarios en todo este contexto. Y además, por ejemplo, lo que hicimos en pediatría, que fue el seguimiento de los pacientes durante todo su aislamiento, guiándolos si era necesario que concurrieran al hospital, porque tenían algún síntoma que necesitaba algo más de observación, o sea, la consulta presencial. Y esto facilitó bastante la atención, que de otra manera hoy en el mundo era casi imposible. Así que esta es una herramienta que obviamente está implementada como política de salud, ¿no? A nivel nacional, provincial y municipal, que le dieron mucho apoyo, que vino para quedarse, ¿no? Porque nos abre la puerta a muchas otras situaciones que, bueno, de a poquito se irán armando y consolidando, ¿no?